Seguimos hablando de fútbol, la referencia al femenino, este encuentro que tuvo lugar el último domingo en el Parque Leini, categoría sub-13 y sub-15. Fue el primer encuentro que se realiza en este calendario 2024, la profesora Fiorella Malagueño, que tiene a cargo, por supuesto, la estructura municipal del fútbol femenino de nuestra municipalidad. Presente Selva y Colonia Alpina y también, por supuesto, Ceres Municipal, Barrio El Silencio, además de las localidades que nosotros hemos mencionado, ambas pertenecientes a la provincia de Santiago del Estero. Charlamos con Jimena, quien coordina actividades del municipio, confirmando justamente este primer encuentro. Estamos viendo imágenes respecto a lo sucedido, con premiación incluida, el último domingo en el Parque Leini. Participaron Selva y Colonia Alpina, un par de equipos han traído también, reitero, categoría sub-13 y sub-15. Participó el taller municipal de fútbol femenino a cargo de la profesora Fiorella Malagueño y además se ha sumado un equipo de sub-15 convocado a través de la difusión y el formulario de preinscripción. El evento se realizó en Parque Leini, al finalizar se hizo la entrega de presentes a cada una de las jugadores. Esto no fue torneo, esto fue a modo de encuentro, por eso se lo titula así, premiación para toda, distinción, para pasar una jornada realmente amena. Ha sido muy importante, cuando le preguntamos a Jimena, promoción del deporte. Fundamentalmente muchos espacios en este gobierno de la ciudad buscando justamente la inclusión. Días pasados hemos estado charlando con ella, con las entrenadoras del hockey. Ahí Mavi Blaser y Ailén Espíndola contándonos todo lo que llevan adelante en ese predio del ferrocarril, al ladito de lo que tenía como funcionamiento antes la oficina del juzgado de faltas. Realmente es muy, pero muy lindo, además de otras actividades, el Newcom, que ha también sido parte de nuestra atención y por supuesto ha estado acá en las pantallas de Canal 20 Ceres. La mayor participación también agregó en cuanto al ámbito femenino, 70 chicas han estado presentes el último domingo en el Parque Leini, y recordamos, presentes allí el equipo Ceres Municipal, Barrio El Silencio, además de Selva y Colonia Alpina, categorías Sub-13, Sub-15 del fútbol femenino este último fin de semana. Primer encuentro de unos cuantos que tienen proyectado para este calendario 12.024. ¡Gracias por ver el video!